Somos una bella pareja que va caminando, oh que linda mujer, oh te dejaré por ella, chao ¿Está usted cansada de que las Venecas se roben la atención de su marido? Si señor ¿Acaso quieres tener nuevamente la atención de tu marido y que te consienta como antes? Si señor ¡Te tenemos la solución! Te traemos el... Te traemos el Venecas 3000 Un disfraz para recuperar la pasión de tu hombre Compruebe los resultados de nuestros productos, son 100% garantizados El Veneca 3000 si funciona ¿Y qué esperas para tener tu Veneca 3000? Llámanos a los números que aparecen en pantalla y te lo enviaremos a cualquier lugar del mundo Veneca 3000, no te quedes sin el tuyo